En la clase de hoy vamos a hablar de clases disponibles en el Warhammer Space Marines 2 para que vayáis eligiendo, ¿vale? Con cuál vais a empezar a reventar cabezas de Xenos, ¿vale? Importante Vamos a ver Tenemos en principio seis clases Estratega, Asalto, Vanguardia, Bastión, Francotirador y Pesado, ¿vale? Cuando vayas a jugar una operación guerrilla granterna tendrás las posibilidades de elegir las clases de marina especial que quieres dirigir por lo que deberás tener bien claro qué es lo que ofrece cada una Esto es importante, ¿vale? Y cuál es la mejor que se adapta a tus necesidades Por lo tanto tienes la oportunidad de elegir seis diferentes clases de marinas especiales Cada una diseñada para ofrecer un estilo de juego único y una estrategia particular Podéis subirlas todas Y podéis ir cambiando, ¿vale? Cuando deseéis en cada partida Pero Es como todo Pensad que dentro de poco ¿Vale? Antes de finales de año Mucho antes Van a poner Si no recuerdo mal Ayer estuvimos mirando el Roan Map ¿Os acordáis? La dificultad es súper alta Hay dificultades Entonces Si te centras en uno que te guste primero mucho al principio Y le potencias las habilidades Vas a poder hacer ese contenido ¿Vale? De nivel más alto Y luego ya cuando Tal puedes aprovechar y subir otros O como vosotros queráis ¿Vale? O sea Clase estratega Familia Es la opción más versátil y equilibrada de todas Está diseñada para jugadores que buscan adaptarse a cualquier situación en el campo de batalla ¿Vale? Cualquier situación en el campo de batalla Clase de armadura Escaneo Auspex Revela a los enemigos en la zona seleccionada Y los hace más vulnerables ¿Vale? Esto lo conoceríamos Como la marca del Hunter El escaneo del Division ¿Vale? El pulso ¡Pum! Y muchos otros juegos No solo te marca al enemigo Sino que le pone un potenciador de daño ¿Vale? A los enemigos marcados Está claro ¿No? Está claro Ah por supuesto aquí no vamos a ver todo el árbol de ventajas Ni nada Todo eso lo guardamos un poco más De Digamos ¿Vale? Para cuando salga el juego Y os sorprenda y lo flipéis ya más en colores ¿Vale? Arma estándar Rifle Volter automático Pistola Volter Y la espada de sierra Cuidado ahí Su habilidad única Escaneo Auspex Permite detectar enemigos cercanos Y aumentar el daño infligido Tanto por el jugador Como por su equipo Por supuesto Además tiene acceso a una amplia gama de armas Incluyendo el rifle La pistola Entre otros que se puede ajustar Según que situación es ideal Para aquellos que prefieren un enfoque equilibrado Entre la ofensiva y el apoyo ¿Vale? O sea Un poco el comandante Clase Asalto Aquí la tenéis Que es la que tiene el martillo de trueno Y el propulsado de salto Esto es una de las que yo estoy pensando En hacerme ¿Vale? Esto es una de las que ya Me pica Porque como habéis visto En los gameplays ¿Vale? Es ese que pone así Y cae con el martillo Permite ejecutar O efectuar Potentes saltos Impulsos mejorados Con los que acceder A movimientos de combate Nuevos Como podéis ver Este no tiene el rifle disponible Tiene ya solo La pistola Volter pesada Y el martillo ¿Vale? Podrían hacerte Distintas configuraciones Claro Pero Es una case Que se caracteriza Por su alta movilidad Y capacidad Para realizar ataques rápidos Y devastadores Equipada con un propulsor de asalto Permite que los jugadores Saltar distancias Y golpear con fuerza Desde el aire Esta clase se especializa En el combate Cuerpo a cuerpo Y armas secundarias Esta clase se especializa En combate Cuerpo a cuerpo Y armas secundarias Como la espada de sierra Y el martillo de trueno Y la espia Enfringar daño masivo En un área Si te gusta estar en el centro de la acción Moverte constantemente Por el campo de batalla En la clase de asalto Es para ti Clase Vanguardia Lanzagarfios Este es el que Este también Es que molan todos Te permite lanzarte Hacia un enemigo Y efectuar una patada En picado ¿Vale? Este en PvP Creo que va a ser Muy utilizado también Los dos que acabamos de ver Tanto el de asalto Como este Ahora tiene La carabina Volter Instigadora Pistola Volter Filo Arma La clase Vanguardia Es una clase Para jugadores Que prefieren Un enfoque agresivo Y cercano Lo mejor Cuando estás rodeado De armas de enemigos Y quieres salir de paso Y quieres salir de paso A tus compañeros Su habilidad única De lanzar gafos Permite a los jugadores Acercarse rápidamente A los enemigos O reposicionarse En el campo de batalla Muy de Fist Descendant Esta clase Sobresale Con el uso de armas De corto alcance Como el carabine Volter Instigadora Y la filo Arma Permitiendo derribar Rápidamente a los enemigos La vanguardia Es perfecta Para quienes disfrutan De la ofensiva rápida Y la movilidad Extrema Clase bastión La clase bastión Es un sinónimo De defensa Y resistencia Esta es otra De las que yo Estoy pensando En hacer ¿Vale? Las que más me llaman Por ahora Es asalto Y bastión ¿Vale? Pero todas me molan Con un escudo fijo En su brazo izquierdo Esta clase puede bloquear Ataques Y proteger a sus compañeros De equipo ¿Vale? Su habilidad especial Estandarte Del capítulo Por el emperador ¿Vale? Entiendes Como funciona esto ¿No? Su habilidad especial Estandarte Del capítulo Crea una barrera Que restaura La armadura De los aliados cercanos Y convirtiéndola En una clase De apoyo Crucial En las batallas Intensas ¿Vale? Aunque su arsenal Es limitado A armas secundarias Y de melee ¿Vale? Como la espada De energía Que ahora La vais a ver En el Ahora Ahora que os voy a contar Esto vais a ver Los vídeos que os he puesto Antes Con otra cara ¿Vale? Brilla cuando se trata De proteger Y mantener La línea defensiva ¿Vale? Clase Francotirador Por supuesto Este es el que lleva El rifle Volter De francotirador ¿Vale? Aparte lleva Una pistola Y una filoarma También La clase Francotirador Se especializa En el combate Larga distancia Y el sigilo Ideal para cubrir A tus compañeros Desde lejos Y destrozarle La cabeza A los tiradores Lejanos Su habilidad Capa de camuflaje Permite Volverse invisible Temporalmente Lo que le facilita El reposicionamiento Y la ejecución De ataques Sorpresa Muy guapo Para un francotirador ¿Sabes? Puedes desaparecer Pum Irte a otra posición Elevada Pam 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 Pum Desapareces Ves un comandante Mientras campañas De posición Plas Le rajas Pasas a la otra posición Pam Pam ¿Sabes? Con armas como el rifle Volter de francotirador Y el rifle Volter de silencio Vale Esta clase es capaz De eliminar objetivos Clave Desde lejos Con precisión Es ideal para jugadores Que prefieren Un enfoque táctico Y metódico Tomando ventaja De la distancia Y el sigilo Para dominar El campo de batalla Vale Bienvenido Un parafamilia Grande La clase Pesado Tiene el Incinerador De plasma Pesado La clase Pesado Es la opción Perfecta Para quienes Desean un rol De soporte De fuego Continuo ¿Vale? El que estás Todo el rato Y me gusta El olor A napal Por la mañana Y Deja que te presente A mi amiguita Bueno Pues este Es el indicado Para todo eso ¿Vale? A saco Dispara Todo lo que Se mueva Sin cesar Y se La luz Del resto De tus compañeros ¿Vale? Este no tiene Arma melee Este solo va A balas Con la habilidad Aurora y hierro El pesado Puede desplegar Una barrera Protectora Que bloquea Ataques entrantes Protegiendo Tanto a sí mismo Como a sus aliados Equipado con armas De gran calibre Como el volter Pesado Y el incinerador De plasma Pesado ¿Vale? Esta clase es excelente Para controlar Grandes grupos De enemigos Y promocionar Cobertura Desde la distancia ¿Vale? Disfruta De un rol Ofensivo Con un enfoque En el poder De fuego La clase pesada Es tu elección ¿Vale? Y ya está Ya nos hemos hecho Todas las clases Este rápido Ha pasado ¿No? ¿Y vosotros? ¿Cuál os gusta? A mí me gusta A todos Todos me gustan Pero Estoy entre el asalto El vanguardia Y el bastión No Sí No Entre el asalto Y el bastión Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!